Bueno pues vamos a hablar de teatro, un gusto tener aquí con nosotros y además son personas ocupadas, es un honor además Pero yo hasta ahora estoy aquí, Armando Holzer, director y Humberto García y Edmundo Torres, actores de una obra que se encuentra justo a la mitad, un poco más o menos de su temporada aquí en los azulejos, Zotrópicos y Humorsaurios Bueno, para empezar se las recomiendo mucho, yo ya la vi es una colección de textos muy interesante y muy bien actuada además y muy bien ensamblada. ¿Quién empieza? El director, le dejamos el honor a quien concibió esto Armando, gracias, bienvenido. Igualmente, gracias Oye, llenos todos los viernes y los sábados Sí, hemos tenido alguna que otra función baja sobre todo el sábado pasado con el fútbol Que bueno, a veces Ya diría yo que no, que la gente que le gusta el teatro Bueno, mejor no Y a veces es muy difícil llegar Porque todos estos eventos ocupan muchísimo espacio Entonces mucha gente va a estos eventos Pero lo que está alrededor Se convierte en un caos para accesar o llegar al lugar Pero bueno, ahí estamos los viernes y los sábados A las nueve de la noche En este teatro-restaurante Los Azulejos Con esta obra que fue concebida exactamente Para generar una relación con el espectador Con otro espectador Que posiblemente guste de escuchar Porque es un espectáculo concebido básicamente para escuchar Está muy relacionado a la palabra Y creo que es muy oportuno en estos tiempos En que se está premiando A gente que viene de la palabra Y que está relacionada con la música Hay que recordar Para mucha gente Por ejemplo, el reciente premio Nobel A este cantante Bob Dylan A Bob Dylan Les cayó como sorpresa A mí no me sorprende Porque la lírica exactamente viene de lira Y viene de la... Primero fue la palabra La poesía relacionada Sobre todo la música Entonces Qué mejor premio La primera literatura es cantada, ¿no? Sí, exactamente Entonces De alguna manera Ya lo habían cedido Lo habían dado a Darío Fó En reconocimiento A lo que no se considera todavía Dramaturgia convencional Pero más hacia la labor de la palabra en acción Y ahora hacia la palabra cantada Entonces Para nosotros y para el espectáculo Es de alguna manera un plus Que sí se tiene que tomar en cuenta Que estamos relacionando al espectador Ya no solo con la acción Sino también la palabra La música En conjugación con la acción Bueno, pero son textos Que de todas maneras son dichos por personajes ¿No? Y actuados por personajes Las situaciones O sea, yo creo que de todas maneras Ustedes como actores Sí hacen una construcción De un personaje No están ahí nada más Leyendo un texto aprendido O algo así ¿No? Sí Bueno, no Al final de cuentas El trabajo que realizamos previo Durante los ensayos Fue primero posible Obviamente un análisis De los textos De estos textos maravillosos Hay que mencionar a los autores Luego un poco Para que la gente Bueno, José Millás Está Zimbowska Zimbowska Islava Zimbowska Una poeta polaca Polaca Neruda Neruda Que son básicamente Los autores de los textos Pero estamos partiendo De textos Que son básicamente Ensayos literarios Que se deconstruyen En primera instancia Y luego Tenemos que reconstruirlos A partir No solamente De la creación De personajes Sino De esta interpretación Para que tengan Un sentido Quizá Podría ser Incluso diferente Al sentido Que el mismo Autor Les quiere dar En un principio Yo lo sentí Muy existencial Sí, pero Hay algo Que es maravilloso Y que Ya lo Traen los textos Y tiene que ver Con que En el teatro O en cualquier Este Cualquier relación Con la escena Siempre tienes que encarnar O sea, la palabra Como dice Por allí la Biblia El verbo Se hace carne Entonces Si un actor O un intérprete En este caso Para mí es Más un intérprete Que un actor Tengo como Allí mis Este Como Sutilezas Teóricas Mis sutilezas Todavía Si un intérprete No es capaz De darle Vida propia A la palabra O este Y casi siempre Sucede así Primero está el autor Y el autor Y el autor Te permite Te cede La posibilidad De esa construcción Que es la poesía Que es la palabra Que es la literatura Que es lo escrito Pero eso tiene que pasar A un A ser carne Del actor Y al mismo tiempo Pasar a tener Vínculo Con el espectador Porque si el espectador Percibe Que eso no va con él Son como cartas Este A ninguna parte La realidad La botella al mar Si Incluso las canciones Nos hacemos acompañar Por excelentes Compositores Letristas Entonces Creo que ahí Está la clave También Con bolero Con rock Con rock Con bolero Si te voy a decir Que la voz De Humberto A mí me sorprendió Yo no sabía Que cantabas Perdón Es la ignorancia Has venido aquí Como actor Pero a la hora Que te escuchamos Cantar Además la versatilidad Y esto es como Un cemento Que va uniendo Los diferentes Y de hecho Fíjate que De ahí viene Un poquito El título Es como esta mixtura Entre lo que es Los personajes Lo que es Los climas Porque por eso Es zootrópico Tiene que ver Con los géneros Que van variando En un solo programa Aparentemente De manera aleatoria Pero siempre Hay como Un hilo conductor Y lo otro Humorsaudios Tiene que ver Con estos Humores antiguos Y contemporáneos Entonces por eso Hay tanta Mezcla de géneros Si brincamos De pronto De un bolero A una canción Contemporánea Como la de Villalobos Y de ahí Nos vamos A un jazz Y luego Regresamos A un bolero caribeño Empiezas con Your Read Mix Ajá Y luego Nos vamos A un Hay una Pieza Rockera De los ochentas En fin Tiene toda esta Esta versatilidad Como dices tú Esta variedad Veo que se retroalimentan Con el público Que le piden Sus opiniones ¿Qué te han dicho? ¿Qué destacas De ese diálogo? Me gusta mucho Porque regularmente El espectador Está Ante un Un final reciente Porque termina El espectáculo Se les Pasa esta libreta Para que opinen Y El mismo espectador Acaba de Relacionarse Y es muy pronto Siempre Es muy pronto Para los actores El final Es muy pronto Para el espectador También Este tipo de opinión Pero con este Espectáculo En concreto Se ha generado Una relación Bellísima Porque Muy interesante Porque escriben Tan Emocionados Tan inspirados Como el espectáculo O sea Parece que el espectáculo Les Estimula A escribir Cosas Entonces En esa libreta Hay unos Escritos Que son muy fumados Muy Extraños Pero si les dicen Cosas También Que les permiten No ser Una retroalimentación Muchos Incluso nos dicen Cosas duras Que son Además Por lo general Lo que Donde Más Quiero hacer Enfoque Porque Lo que te escriben Agradable Lo grato Siempre Bueno De alguna manera Te deja esa sensación De estímulo Ligero Pero Cuando alguien Se enfoca Y hay gente Que nos escribe Nos dice Esto no me gustó Esto no lo entendí No conecté Con esto Que son Esos elementos Yo tenía La colección De textos Es muy Que te voy a decir Poliédrica O sea Hay sentimientos Hay reflexiones Hay situaciones Entonces Hay maneras De que alguien Entre por uno U otro lado Hasta dependiendo Del estado de ánimo Con que llegues A la función Bueno Veo difícil Que alguien No se enganche Con algún aspecto De la obra Y a partir de ahí Logre pasar A las demás Y también El elemento visual Porque Y la cercanía Y la cercanía Y el elemento visual En cuanto a que hay planos Dentro de una escena Hay como pequeños planos Hay momentos Hay como construcciones Entonces Siempre La relación Con Entre el espectador La palabra Para lo que ve El espectáculo Si decides Que el espectador A veces escuche Hay mucha oscuridad También En el mismo montaje Entonces Está hecha Para que el espectador También En un momento determinado Solamente pueda escuchar La palabra Y otras veces Pueda Traducirla Se pueda traducir En imágenes Pero ustedes llevan tiempo Haciendo este teatro De bolsillo Sí De nuestro bolsillo Además Dos veces Es de nuestro bolsillo Muy precario Teóricamente Y Armando A ti te gusta teorizar Sobre este aspecto ¿Qué sacas en claro? Una ciudad provincia Sin una tradición teatral Muy ascendrada Pero con un boom De manifestaciones teatrales De diversos tipos Este trabajo En los azulejos En este foro Donde además la gente cena Se toma una botella de vino O una cuba Y escucha O a veces hasta participa Creo que has tenido Algunas otras Sí Obras donde hay más interacción ¿Qué te dice De León Y del momento Este que se vive ahí? Mira Me dice Me habla De una De una Ciudad Permanentemente Como en potencial ¿No? Como ahí Siempre Me admira Que llegue Gente A nuestros A nuestros Espectáculos Pero siempre Como en nuevo Mucha gente te dice Es la primera vez Que vengo Y eso te pasa Con cada espectáculo Es la primera vez Que vengo Entonces Me dice que Hay que seguir Creando Generando Esta posibilidad De espacios No solamente Del espacio De los azulejos Que hay una gran necesidad De creación De espacios Donde la gente Pueda tener Diferentes opciones Porque hay mucho Espectáculo ¿Cómo se dice? Multitudinario ¿No? Pero esta posibilidad De reunirse En Como Como una tribu Como alrededor De la hoguera Eso estaba pensando De la hoguera Como una cuestión Chamánica Pues que Alguien que te habla En lenguas Este Porque además En el espectáculo Hay canciones En otros idiomas Este Hay textos Que están traducidos Evidentemente Pero Que la fabla O lo que El Origen De esos textos Está en Polonia Está en En Portugal O está O sea Bien Tienen procedencias Distintas El solo contacto Con esos textos También te Genera Curiosidad Entonces Lo que creo Es que si tenemos Una sociedad Muy curiosa Pero también Muy temerosa Muy Tímida Y a veces Hasta muy Tímida Miedosa Y timorata Frente a Que estará sucediendo Allí En ese patio En ese restaurante En ese lugar Entonces El teatro A veces Asusta También Porque el teatro Es un fenómeno Que estamos siempre Alrededor De la oscuridad O interpela O interpela Y hay gente Que no quiere Ser interpelada Bueno Pero estos hombres Bueno Si no hablo Nada En el mundo Sobre todo Tú soportas Más Este En tiempo Digamos El espectáculo Esos personajes Son varios Son varios Los que haces Bueno Son varios Son varios Con diferentes emociones Es un trabajo Maravilloso Es un trabajo Que si bien Nos ha costado Sangre, sudor Y lágrimas Lo hemos disfrutado Mucho Creo yo No pues se les ve Se notan muy divertidos Y nos divierte Están jugando Por eso lo ha ayudado Además hay algo Más que personajes Son situaciones Este Para mí Cada universo Propuesto por cada uno De estos poetas Este Para mí son situaciones Que provocan Que son detonantes Entonces Cuando Hay un texto De Neruda Donde una palabra Es Ahora sí Que el detonante Del resto De la experiencia Que es la palabra Orégano En otros En otras situaciones Del mismo espectáculo O circunstancias Del mismo espectáculo Algo siempre Está provocando Una pausa Un punto suspensivo Un silencio Una coma Una Está provocando Transición Entonces Siempre hay esta relación Entre la palabra Y la situación De En este caso Para mí Es como El intérprete Porque Yo sí me imaginaba Perdón la interrupción Un solo personaje Que es también Muy rico En sí mismo ¿No? Como podríamos serlo todos Si nos exploráramos más ¿No? Es que creo Creo que ¿Por qué digo Que son diferentes personajes? Porque sí A final de cuentas Como dice Armando Es el mismo intérprete Con un solo personaje Pero en diferentes situaciones De la vida Y cuando vemos el espectáculo Bien podemos ver Cómo pasa la vida Por delante Como lo dice el mismo texto Este Durante todo el espectáculo Son diferentes momentos Que nos Que nos han marcado De una manera U otra A la humanidad ¿No? En las situaciones íntimas En las situaciones más íntimas Nuestros propios problemas Y además hay lo que dices De lo poliédrico Pues de la situación No tiene Dentro de una misma situación Hay muchísimas caras Pues hay muchísimas posibilidades Y ángulos Entonces a mí En lo particular No me gusta mucho Ese teatro Que es como Que no tiene posibilidad De vuelta atrás Ni siquiera en la misma escena Porque ya está estructurado Sobre el engolamiento Sobre la impostación Sobre la idea de Yo estoy personificando Entonces empiezas a hacer Como a estar frente A un individuo Que está fingiendo Ya se sabe El teatro es artificio Pero aparte Está fingiendo Con palabra de otro Hasta que el intérprete No logra Tener esa sensación De ser el medium Por eso me gusta La palabra intérprete Porque la usan Para la traducción De idiomas Tiene que ver Con algo más amplio Que una personificación Para la hermenéutica Para mí es mucho más rico Y viene más del sentido Del intérprete Como el que juega Como el jugador Como en otros idiomas Que en lugar de decir El que juega con Entonces Para nosotros Ha sido Más que nada Como ese juego Peligroso A ratos Divertido De pronto Y algo que no sabes Que va a ocurrir Por eso en cada función Es como Aventar un poco Los dados Y tiene este sentido De juego Y de Por eso es Juguete escénico Por eso lo nombré Juguete escénico Y para armar Y para armar Porque lo puedes armar Exacto Está muy presente Esto de Cortázar Está muy presente Está muy presente también Que la palabra No se queda quieta Que la palabra Cuando es cantada Cuando es estimulada A moverse Hay mucho verbo En todo el espectáculo Cada escena Es un verbo superior Que se alimenta De verbos Pequeños De menores Verbos O sutiles Verbos Muy pocos adjetivos Y eso A mí me estimula mucho Y me gusta También Que venga En la tradición mexicana Ya hubo Un director Héctor Mendoza Que creo que En los 60 Yo no vivía acá 70 60, 70 En los 70 Creó este Gran Proyecto De Poesía En voz alta En la UNAM Y Me llama la atención Porque Exactamente Hay mucho Hubo un tiempo En que hubo Mucha enemistad Entre la palabra Y el cuerpo Había esa división En el teatro Mucho En el 60 Había estado Un día De los sectores atléticos Sí Y de Desprenderse Separarse De La palabra Sin embargo Creo que Cuando Esto se genera Cuando hay armonía Hay felicidad Pues Cuando hay Convergencia Y hay conflicto Vamos a decirle Ya a la gente Donde está ocurriendo esto Ya estamos acá Sobre la obra Zotrópicos Y Humbursaurios Se presenta todavía Por tres semanas más Por tres fines de semana Es viernes y sábado Viernes y sábado A las nueve A las nueve de la noche Pedimos que lleguen ocho y media Para que puedan tomarse Para que puedan pedir Con Algo Un platito Una copita Pues para que puedan estar tranquilos Los Los azulejos Restaurante Y foro teatral Aquí en la martínica Muy cerca Es una franca por cierto La calle se llama San Fernando San Fernando Junto al malecón Y de veras que bueno Vale la pena Aprovechar Un cupo muy limitado También hay que tomar Esa precaución Hay que reservar Este teatro de bolsillo Siempre decimos Que está lleno Pero claro Oigan Les agradezco mucho ¿Qué sigue después De esta obra? ¿Tienen planeado algo En diciembre? Tenemos sí Un espectáculo Digamos que Antinavideño Aunque no me gusta mucho La palabra anti Podría ser Contranavideño Es otra visión Es otra visión Del asunto navideño Los invito a que lo platiquemos Cuando ya esté más avanzado Claro Claro que sí Encantados Muchísimas gracias Yo les agradezco mucho Que hayan venido Armando Horzer Edmundo Torres Humberto García Muchas gracias Edmundo Torres Humberto García Y Armando Horzer Director de la obra Y seleccionador también De los textos En buena medida De veras si pueden ir Vayan a los azulejos Viernes o sábado Las próximas tres semanas Toda esta obra Azotrópicos Y Humorsaurios El nombre no me dice mucho Cuando conozco la obra Pero bueno Es lo de menos Voy a seguir Aquí en un momento más Continuamos con entrevistas Regreso Gracias por veras